Hay que resaltar algo, hoy recomendación en el T-Shop, sea vestido de la mentira. Curiosidad, el mismo vuelo, para el mismo... Señor, miren, hay una escena que tengo que narrársela, porque es lo más ridículo que hay en el cine. Dos de ellos están de pala, los dos. Los dos, cuatro. Y están aquí y van caminando, así. Y no chocan nada. Y nunca chocan, y después se revillan para acá. ¡Miamar! ¡Eso es mentira! Bienvenidos a su canal, Recomendaciones TV Show. Le invito a que se suscriban, le den like y que comparten este contenido. Síganos en nuestras redes sociales. El Mipita DiCaprio, Ricardo Rodríguez, Javier Rodríguez, Recomendaciones TV, Recomendaciones TV Show. Síganos, 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 síganos. Recomendaciones TV Show, señores. Hoy vamos a hablar de una película de amor. ¿Cómo? Concha, le me dio últimamente para hablar de una película de amor. El Grinch. No, 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 no. Oh, my God, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El congur, el congur. Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, 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 últimamente como que me ha dado para que nosotros hablemos de una película de amor. Yo sufro. Yo creo en el amor. Yo estoy creyendo en el amor. Luego de todas estas películas, yo estoy creyendo en el amor. Bueno, tiene que creyendo en el amor. El caso, señor, esta película se llama Love Tactics. Ey, bien. Tácticas de amor. Ese término me parece que pasó por la milicia, se llamó. ¿Tú crees? Le dieron las tácticas. Bien, perfecto. Esta película es una película de romance, está protagonizada por un hombre, está protagonizada por una mujer, también. Seguida por un director. Gracias a ti. Nos vamos a reservar los nombres, en caso de lo vamos a dejar ahí abajo, para que usted se tome la libertad de pronunciarlos usted mismo. Sí, porque esa gente es mía. Sí, porque el director se llama Enrique Cavacubac. 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 Entonces, ya es un director, o sea, yo puedo decir que ha experimentado, ha participado ya en más de 12 producciones, ya como director, o sea, no es adivinando que él está. Gracias. Pero bien, esta película trata sobre un hombre y una mujer que quieren enamorarse. Yes. Por unos retos que le hacen a sus amigos. Ellos son influencers. Y hay que demostrar de que ellos pueden enamorarse. Y este juego consiste en el que se enamore primero. Ya, este es lo sencillo. Y ojo, ninguno de los dos sabe. No, ninguno de los dos sabe. La escena que ellos están de espalda en su cuadro. La escena más ridícula que yo he visto en mi vida. La escena más ridícula. Bueno, bien, básicamente es eso, el amor, el obstáculo, cómo ellos se vinculan, cómo ellos dan con el amor, cómo ellos reúnen esa intimidad. Ya, eso es básicamente la película. Amor, amor, amor. Empiece con su opinión que este hombre es fanático de la película. Señor, una película casi de Oriente Medio. ¿Cómo que? Ah, señor, hay que resaltar algo que me olvidó. La película es totalmente turca. Exacto, casi llegando a Oriente Medio. La película es de Turquía. Yo creo en la Turquía. Continúe, no son. La Turca, el personaje que es un comediante, es el viste mujer esa que estamos con el cliente. Pues bien, señores, casi desde Oriente Medio no llega esta película aquí, a América, señores. Una película de amor, que si bien yo soy fanático del amor, pues difiero con esta película. Porque una cosa es el amor y una cosa es caer en lo ridículo. A mí no pasó eso. ¿De verdad? A ver, no, no, no. Bien, bien. Cuando uno hace cosas así ridículas, por ejemplo, ay, yo te quiero bajar la luna. Esas son buenas ridículas. Eso nada más pasa cuando tú eres muchacho, que tú piensas eso. Tú me entiendes. Entonces, esta película, a pesar de que son personas muy mayores, o sea, desde su cierta edad, para mí queda el borde de los ridículos. El amor no tiene que ser ridículo. Por ejemplo, una película como Proposa, o la propuesta de Sandra Bullock y Ryan Reynolds. No, esa película es hermosa. Esa película es hermosa porque se va construyendo una química real aquí. Por favor, curiosidad, el mismo vuelo, para el mismo... Señor, mire, hay una escena que tengo que narrársela porque es lo más ridículo que hay en el cine. Dos de ellos están de pala a los dos. La de los cuatro. Y están aquí y van caminando. Así. No chocan nada. Y nunca chocan. Y después se revillan para acá. ¡Eso es mentira! Pero eso no tiene nada económico. No, no, no. Porque tú te dicen que a mí no pasó algo parecido. ¡Hablador! Tú y yo también también. No, contamos a la misma onza. Es la misma onza. Es la misma onza. Oye, me montamos en todo. Tú nunca te vas a montar en el metro. Pero bien, señores. Él sabe que en metro... Castillo, ve. La película, para mí, cae al borde de los ridículos. Si bien la película, esos ridículos, a veces da su sasuncito que tú lo disfrutas. ¿Tú me entiendes? O sea, es tan ridículo que a veces a ti te da hasta gracia tú mirar la película. Pero bien, a mí realmente ese tipo de romance, de ficticio, no me gusta. Me gustaría que volvieran a los reales. Donde, si bien quizás sean diferentes... ¿Y quién es los reales para ti? Por ejemplo, tú estás conociendo a una muchacha. Ustedes son contrarios. Tú estás tratando de llegar a la muchacha. Y la muchacha está negativa. Pero ella, al pasito, te va tirando tu cacarita, va aflojando. Aquí no. Aquí cae directamente a los ridículos. No quiero saber de ti, pero me siento a ser contigo. No, no, no. Él yo no sé. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? 16. Eso aplica mucho, señores. Pues bien, la película, mi gente. Puede que usted la disfrute, pero... Para mí, el romance es un romance ficticio que eso nunca en la vida real va a pasar. Pero bien. Esa es la opinión de objetiva. Oye, mi hermano. Escuche. Pero Ricardo no es el tipo, ni yo tampoco, porque yo estoy en contra y Ricardo está a favor. Ningún romance en película pasa en la vida real. ¿Cómo que no? Es muy difícil. No, a mí me pasa a través de mi ventana. ¿Qué? ¿Tú estás escuchando? Un mosquito. ¿Hay 50 sombras de Grey también? No, eso no pasa. Entonces, tú ves, esas son cosas que pueden pasar una vez en una vida. Pero es que yo no entiendo, yo no entiendo lo tuyo. El de Mary and me. El de Mary and me. Escuche. El de Mary and me. Entonces, ese romance para ser ficticio está bien. Son cosas ficticias. Se ven bonitas. Entonces, usted sabe que no va a pasar la vida real. No, no, no es lo mismo. Por ejemplo, ciertamente va a depender de lo que te quiera, pero por ejemplo, hay romance que trascienden. Por ejemplo, el romance dentro de lo que pasó en Titania, a pesar de que es una historia ficticia, oye, eso es lindo. Tú te enamoras realmente de eso. Claramente, pero yo estoy diciendo que no. Porque el asunto es que es una película, comedia romántica. Bueno, ¿por qué? O sea, loco, son cosas claramente ilógicas. Ficticias. Que no pasan. Oye, la comedia tiene su vida. La romántica. Sí. Ya estás. Pero, por lo pronto, la película es muy bonita. Sí, la película tiene su parte claramente ficticia y lógica, pero tiene su parte bacana. Para mí es muy real. Me dije que por qué te pasó. ¿De qué vive en el mundo del arcohíl? Tú ves, eso sí vive en una historia ficticia. La película no. La película es muy buena. Tiene una bonita historia. Algo diferente. ¿Tú sabes qué hay que resaltar de la película? Los colores y matices de Turquía. Oye, Turquía, al menos lo que presentan en la fotografía, es un bahía hermoso. Extremadamente hermoso. Lindo al extremo. Entonces, es el asunto. La película está muy bien hecha. Por lo pronto, algo diferente. La película romántica tiene algo bacana, algo diferente. ¿En qué otra película te ha visto? En muchas. Te voy a citar una película dominicana. ¿Quién manda? No, por eso no. Exactamente. Son historias muy diferentes. Oye, feo de 10 listas de 2. Son historias diferentes. Son historias diferentes. Terminate. La película es buena. Ok. Está de objeción. Para mí, para mí, está en el top 5 de mi película favorita romántica. Yo tengo que decir que cuando yo vi la película, yo, o sea, yo estaba derretido. Bueno, la película, de verdad, yo tengo que decir que a mí me gustó la temática. Hubieron muchas escenas que me gustó. Por ejemplo, cuando él fue a donde su familia, que la llevó. Esa escena fue impactante. Cuando él estaba en los lobos, ¿cómo? A los tácticos. A los tácticos. Esa escena también fue el final. Cuando ella fue al... Oye, me gustó cuando despojaron al hombre de esa carga y ella fue a buscar a su hombre. Eso me gustó. A mí me gustó eso, de verdad. Yo dije, no, 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 no. Yo voy a esperar que la mujer mía me caiga atrás. Yo no puedo andar con eso. Tú ves. Hubieron muchas escenas que me gustaron a la película y entraron al taxi y no se dieron cuenta. Cuando estaban cenando y no se dieron cuenta. Cuando él salvó a la mujer. Esa otra escena es ridícula, la de ese taxi. Oigan, el caso es que la película para mí... Mira, yo no voy a explicar mucho. No voy a dar muchas explicaciones. Que es esto, que es esto. Pero la película para mí, a mí me gustó. Para mí es una de las películas favoritas románticas. De verdad. Señor, hoy hay que resaltar algo. Hoy recomendación es que yo sea vestido de la mentira. Bien. Pero bien, independientemente de... Hay que seguir resaltando lo de la fotografía. Por ejemplo, cuando esa gente entraron en esos globos aerostáticos. Esa fotografía ahí se botaron. Oigan, eso parece... Tú como que querías ir para allá. Yo empecé a chequear los vuelos en Turquía. Que tú sabes que yo he visto mucho así de gente que viaja por el mundo y eso. Y había visto ya eso de los globos en Turquía. Y realmente aquí en la película lo resaltaron al extremo. Bien hermoso. La secuencia de la película, a mí me gustó también esa temática de que sigue eso. O sea, ellos trataron de que en cada escena, en cada situación, te impresionara. Por más ridícula que sea, por más entretenida que sea, por más romántica que sea. O sea, tú estabas atento con lo que iba a pasar. Con toda la pañata. Ya, pero tú estabas atento. Algo que no me gustó. Está bien. Vamos a poner las cosas en los likes de Instagram. Pero concha, ¿cómo te vas a poner a mí que millones de gente también nos dice? Ah, sí, son habladores. Yo digo, medio millón. ¿Y qué son ellos? No son nada. Porque el presidente de Turquía ahora recibe. No, no, pero tú buscamos un famoso en la vida. Hay cosas que se salen totalmente de la vida real. Ella es el Don Miguel de allá. No, no, no. Don Miguel llegó a 200 mil gente. Claro. No, medio millón casi. Sí, pero millones. Sí, pero oye, ya había un live y todo el mundo votado. Como que ella le influencé más grande a nivel mundial. Yo creo que ni no hay tanta gente en Turquía. Entonces, le calla tu. Está aquí un país grande. Caben muchas repúblicas. Bueno, bien, independientemente de la película a mí, no, yo no estoy diciendo que es el gran. Dice que el guión más profundo. Claramente es la película que te toca más. No, no, no. No es que es el guión más profundo. Dice que tú. Mira, hay que decir algo. Yo casi lloro con la película. Mira, yo, mira. De verdad, a mí me gustó la película. Top of point. A pesar de todo eso, independientemente de la película, no es que guau, pero la película te entretiene. Está chula. Te gusta. Te hace enamorarte. Es interesante. Tú quieres llevar. Tú sueñas con eso. Esa temática. Tú quieres vivir eso. Como que yo quiero enamorar a una mujer. Y mira, no, no es relajando. A mí me pasó una vez eso. Loco, ya loco. Y lo voy a hacer en confesiones. Vamos a hacer una sesión. Confesiones. Va a ser película. ¿Qué te ha pasado que aparecen? ¿Qué te ha pasado en la vida real de cosas de película? Vamos a hacer eso. Así que ya te saben, mi gente de YouTube, suscríbanse. ¿Cuánto te le da la película? No, yo la película, pues una ridícula, la doy 5.5. Yo le doy un 7.5. Ok. Yo le voy a dar un 7 la película. Porque no es que diga que guau. Pero me entretuvo. La película me entretuvo. Y usted la puede ver con todo. ¿Cuánto te da la película en Netflix, verdad? En Netflix. Una película original de Netflix. Para los que hablan de Netflix. Así que ya te saben, mi gente de YouTube, déjenme ahí en los comentarios si usted le gustó la película. Déjenme ahí en los comentarios si usted ha vivido ese momento. Esas experiencias de amor y jugueteo con otras personas. Ah, el jugueteo yo lo he vivido. Así que ya te dicen. No, que no hubo mucho jugueteo. Yo siento que eso le faltó a la película. Mucha intensidad. Lo tuyo es otra cosa. Así que ya te saben. Es una joya. Suscríbanse. Denle like. Comparten este contenido. Usted sabe que esa es la única manera de crecer. Y estamos de manera internacional abarcando todos los cines del mundo. ¿Qué? ¿Usted puede creer eso? ¿Cuántos canales hay así? Bueno, dígamelo. ¿Cuántos? No, que yo no sé. No, pero dígame un canal. Recomendaciones TV Show. Perfecto. Porque nosotros somos Recomendaciones TV Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!